VAMONOS!!! VAMONOS!!! Bienvenidos al mejor vídeo de SkinCraft Park Que por fin, después de mucho tiempo han metido el evento que todos estábamos esperando Así que... Let's go! Ready to Rumble! Perdón por todos los gritos, es que me venía arriba tío Es que me veo aquí, me veo aquí y me pongo muy feliz Hola pues chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de SkinCraft Por fin, después de mucho tiempo, como ya digo Han metido el mejor evento posiblemente que hayan metido en la página de SkinCraft Recordáis el evento navideño en el que por abrir cajas os daban una serie de puntos Y esos puntos los utilizabais para abrir más cajas, o tener balance, o comprar skins Hoy, hay cosas nuevas Irra, MariSpeedy, que tal amigos, como estáis? What's up man? De puta madre, hiper feliz Pero me vais a dejar un minutito, porque mientras os lo cuento a vosotros, la gente se entera Vale, me encanta Lo primero que nos encontramos en la página es YouPurry, que es como la fiesta, tu fiesta Tienes que conseguir puntos, como se consiguen los puntos Los puntos, tu abres cajas, que están estas cuatro activas Son las únicas cajas que dan puntos, como estáis viendo por aquí Aquí te pondrá el total de puntos que tienes Y bueno, pues en la de 25$ te dan 20 En la de 12 te dan 8 En la de 6 te dan 3 Y en la de 2,5 te dan 1 ¿Qué quiere decir? Que cuanto más caro sea la caja que abres de las 4, más puntos te dan Pues eso, ya está Una vez que hayas abierto alguna de estas cajas Te dan los puntos que se llaman YouPoints Estos puntos los puedes intercambiar Por distintas cosas Lo primero que tenemos aquí abajo son Cajas que puedes comprar completamente gratis por abrir esas cuatro cajas La de cuchillos, con 1000 puntos, cara Pero te aseguras que te dé un arma de mínimo 70$ La de póker, la de BRD, la de stacks Y la de Vivanator, que somos los cuatro youtubers que estamos en este evento Con 12, la de la Glow 18, que no está ni tan mal porque cuesta un pavo y medio La de Nightmare, que creo que costaba 5$ por 45 Y la de Monster, que cuesta 15 pavos por 145 Esto solo de cajas Podéis comprar skins del tirón ¿Desde cuánto? Desde 40 puntos ¿Qué es un M4A4? Evil Daimyo Pues aparecería en el inventario si le damos a intercambiar El Doctor, el AWP Feverdream, bla 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 Hasta la máxima que tenéis hasta ahora Que es el Flip Night Tiger 2 Factory New De 2500 puntos Que tiene un precio de unos 220€ Así que no está ni tan mal Y luego por otro lado, el otro Que es lo más importante de todo Lo primero, con puntos podéis conseguir balance de Skin Club Desde 35 puntos, que son 3 pavos Hasta 1000 puntos, que son 100$ O sea, si tenéis 35 puntos No lo cambiéis por esto Si vais a abrir más Porque al fin y al cabo sale más rentable Cuanto más sea, o sea, la posibilidad Si sacamos cuentas, 35 por 4 son 140 Pero serían 12$ Es decir, sale mucho más rentable intentar aguantar hasta 120 Que cambiar de 35 Pero lo gracioso de este evento son estas 4 cosas que tenemos aquí Tú abres una caja de 25 Lo voy a explicar con una caja Vamos a hacerlo del tirón, ¿vale? Y así vemos lo que hay Una Diamond Award Aquí tenemos todas las cosas que nos puede dar esta caja Aquí, por cierto, por lo que veo Hostia, qué guapo el bayoneta Y mira, el botón ese está de puta madre Bueno, abrimos una caja y así vemos lo de los puntos A la parte de todo, ¿te imaginas? Sería la hostia que me cayera algo tochísimo Para comenzar, bueno, mira, la más barata La point de Sarai 7, 8, 16 Esto es lo importante Cada vez que abramos una caja nos van a dar los puntos Le damos a Change Point Y aquí tenéis, aparte de todo lo que os he dicho Que ya podríamos comprar los tickets Podéis iros directamente a mí Ahora os enseño el resto En mi caso, es un ticket El meter en ticket no significa que vayáis a ganar al 100% Es que tenéis una papeleta Cuando os haga el sorteo, si hay 100.000 papeletas Tú has comprado 200, pues tienes mucha posibilidad ¿Cómo se hace? Please, enter your email Aplicamos Estoy seguro Y ahora ya, una vez que le has puesto el correo Es muy importante que pongáis el correo Porque es de la manera que vais a poner Para que seáis ganadores Le doy a Buy One Buy Two Buy Three Compro Compro a muerte He comprado cuatro Ver todo Aquí están mis tickets Bueno, actualmente solo me ha dejado comprar cuatro ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo, si lo repartieran Posiblemente se lo llevaría Ercha ¿Cuáles son los premios que os pueden caer? El primero El primer premio Se va a llevar 500 dólares En balance de Skin Club Pero lo gracioso de eso No es eso Es que se va a grabar un vídeo conmigo Donde yo le voy a abrir las cajas Que él me diga Durante 500 dólares a cost Y todo lo que gane Va a ser para él Eso es la hostia O sea Y va a haber un vídeo Va a haber un vídeo específico Con el ganador El segundo Se va a jugar una partida conmigo De dos contra dos Y además No lo pone en la página Pero os lo digo yo Va a tener también Un premio Prometido Con la cual Obviamente jugará Y el tercero Va a tener también 150 dólares de balance Para abrir las cajas que quiera Y se va a retransmitir En directo ¿Qué quiere decir? Que los dos que ganen Algo En plan El primer puesto 500 dólares Y el segundo 150 dólares Se verá Lo que hará con su dinero Si se saca una Dragon Lore Pues oye Se la ha sacado Que se saca un ñordo Mala suerte Pero Estos son los premios Y el segundo Que pone que no va a ganar nada Por eso mismo Yo hablé con unos de la página Y les dije Tío Yo les voy a dar algo aparte Porque habrá gente Que prefiera 150 dólares Que jugar conmigo Así que desde aquí Ya os digo Que el segundo jugador Se jugará una partida conmigo De dos contra dos Y tendrá un premio Ahora vamos a ver El resto de premios You party Aquí lo tenemos Así que sabe la gente Vamos a comprar tickets de poker Ya ves BRD Gamer No lo conocemos No es español Yo siendo español Os aconsejo De verdad Por la comunicación Que compréis en Fran Y en el mío Ya que si os toca algo Por lo menos el vídeo Va a quedar mucho mejor Pero podéis comprar en el que queráis También vais a abrir cajas Con este señor 500 dólares El segundo Se va a echar una partida con él Y el tercero En vez de 150 dólares En streaming Como era mi caso Le van a dar una Stigertooth El siguiente Que es Stacks Ha preferido No hacer ninguna partida Con nadie Por eso mismo Las cajas Son de 500 dólares La primera El segundo es de 350 Y el tercero es de 250 Y luego el último Que es Vivanator Muy importante aquí chavales Porque pone solamente Speakers alemanes Es decir Solamente gente Que sepa hablar alemán Así que Si no sabéis hablar alemán No os apuntéis Porque quizá os tiren para atrás Vosotros Y soy honesto Siendo español No compréis aquí Insisto En los otros tres ¿Vale? Así que chavales Dicho esto ¿Qué os parece si Pues le damos caña un poco A las cajitas nuevas? Más un poquito ¿Verdad? Pues venga Vamos a probar la Diamond Aguar Que me he llevado un poquito de susto Porque para una caja que abro Me ha caído la última Es que literalmente la última No es mala caja O sea Estoy viendo las cosas Que te pueden dar Joder De verdad Joder vaya premio Pero mira Tenemos 36 puntos Exchange points 36 ¿Qué podemos hacer? Del tirón Te puedes comprar Eh En pasta Esto Pin Confirmas Y ya está Te han sumado los 3 dólares Cuida por aquí Maravilloso Venga Compra rápida Del tirón Toma 46 pedazos Y ahora ahora Recuperar un poco Coño Vamos a darle Caña a la Diamond Bueno Sigue soltando cosas Por favor Dios te oiga Speedy Además Va tocando Tiene pinta Tiene pinta 21 Bueno no está mal Pero es lo que os digo Los 20 estos Como luego los puedes cambiar Puedes ganar 3 dólares más O sea prácticamente No hemos perdido Por otro lado Algo iba a decir Que se me olvidaba El último vídeo Fue medio estampada Yo no he mirado Ni siquiera los upgrade Pero de verdad Me encantaría Que el día de hoy Pudiéramos sacar Y os lo digo ya tal cual O esto O esto ¿Vale? Sería la hostia Sería la puta hostia En serio Bueno tenemos 600 O eso O palmamos todos Vamos a abrir la de CSGO Youtuber Me encantan los nombres Que han puesto Los habéis visto Besuscriber Hyde CSGO Youtuber Y Diamond Award Tienen todo que ver con Que alguna caja Se llamara clickbait Ya ves 1,97 Palmada 0,96 Palmada 12 pavos La AK47 Que debe ser de lo mejor Que tiene la caja Que fuera clickbait Y que saliera en la caja Una Dragon Lori Que no hubiera Dragon Lori De acuerdo Eso sí que sería el puto clickbait Ah La Ruby Que truñaco Bueno 0,98 Yo las baratillas no las voy a abrir Al fin y al cabo Si lo pensáis Con 2 pavos y medio Te ganan 1 Lo que quiere decir Que con 25 pavos Te darían 10 Es lógica O sea multiplicamos por 10 Y te dan 10 Abre 3 de esas ¿De estas? Sí Venga Compran 1 ¿Podrás dar algún cuchillo? O sea tendrá la posibilidad Sí ¿Cuánto será? Sería muy poquita Sería magnífico Bueno Bueno La tercera que sacamos Hombre Había una caja Que te costaba como 50 euros Y te soltaban guantes ¿Y un 55? La de One Sky Estará Cheta de igual No lo sé Pero en caso de que vayamos Mira, mira, mira Premio Premio gordo Vamos 46 Tenemos 85 puntazos ya Yo creo que cada 3 cajas de estas Te puede tocar algo bueno Cada 3 cajas de estas Ya, pero si te caen 2 points de Disarray Y luego es un pozo la Dragon King Con esta otra ganamos Son 10 pavos pozo Tenéis un mes entero Vais a seguir viendo vídeos En mi caja ya ha habido gente que ha participado Así que ¡Suerte! ¡Uy! 26 Un pavito nos hemos sacado Mira, ha ganado un pavo Mira, me ha caído la boca Hay muchas para abrir, eh Muchísimas Te cae la prince y se te caen los huevos, eh Ya ves ¡Ojo! No, 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 no No la va a dar así porque sí, ¿sabes? Yo te he dicho 3 cagas Estás hablando mal, eh Es que Vamos a conseguir unos punteles Para sacar dinero gratis Ojo, la medusa no llega Es que con esas cajas de las punteles Mira, 43 pavos La medusa O sea, la de esto Y antes te la dio Calmamos 4 Ganamos 10 Vamos Perdemos 1 Ganamos Hombre, pues no está nada mal la caja, eh 16 Ahí ya sí que ha sido pozo 10 Mira La que ganas Con dos seguidas ya te vas al pozo Vamos, vamos, vamos Desolate space Te iba a tocar si así, eh 10 Ya ves Si se quedaba corto, se pasaba 305 Mira lo que me puedo sacar, eh 20 20 pavos Voy a abrir más de estas A ver si llegamos a 500 Y me saco 50 Hombre, si me va soltando algún arma de 40 pavos Yo no me quejo, eh Que luego lo subire Va a haber susto Vale Se pasa la point Buena 4 dolarillos Seguimos Mientras se recupera la pasta que invertimos Guay Joder, si además nos da los punteles Y encima ganamos pasta Pues tú me dirás Ahora se viene una pocha seguro Ojalá, Blue Sport Vale No es barata Vamos La más gorda de todas, eh No, esta ya se viene estampada Es la tercera Y vamos Ahí está Ojo, pásate No, me ha llegado Me ha llegado Me dio 14 10 pavos palmados Compra normal Oye Me mola mucho el evento como lo han creado, eh Lo bueno de esto es que a final de mes va a haber 4 vídeos En cada uno de los canales con un suscriptor O sea, a mí me hace un montón de ilusión, tío Me hace un montón de ilusión Sí, también Lo hacen por eso también 143 Hostia, escúchame Está graciosa, eh El balance ha bajado un poco a poco Joder, que sí ha bajado un poco a poco Vamos a hacer un partido great, chavales ¿Qué queréis que hagamos? Eh, hombre, yo empezaría por eso, ¿no? Nos quitamos Busca la vaina Aquí ya son 10 pavos, eh De vaina Joder, metemos toda la segunda página también A ver, yo Yo la verdad es que si yo fuera O sea, si yo hubiera metido mi dinero Y yo hiciera la Dragon Lore Sí Yo, o sea, marcaría todas Del tirón Y me iría del tirón A por la Dragon Lore Ah, sí O sea, esta sería esto Pues venga, dale ¿Cómo que venga, dale? Hola, pero ¿estáis locos o qué? Porque en mi cabeza tenía pensado Buah, si le convenzco de esa manera Seguro que le da No, no, no En tu cabeza no ha funcionado Te lo prometo Va a darle esta Aunque es así baratita Para ver por dónde cae Para hacernos una idea Y no palmar la primera Hay manera de estampar un euro, eh O de multiplicarlo por infinito ¿Te imaginas? ¡Oh! Pues era un 15%, eh Yo solo me he caído una vez así Y fue con Ney en mi casa Y creedme que Es que ves que va perfecta Sí, pero se vea la línea Coño, y se ve Esta no va mal Esta no va mal, eh No, se pasa Sí, se pasa No, se pasa, se pasa Se pasa, se pasa Bueno, dejamos ya los upgrade de esos pochos Ya podemos empezar a ganar un poquillo de pasta Porque si queremos llegar a algo gordo Cuidado, eh Mete las tres últimas, porque ¿Tres últimas y hacemos un por dos? Claro Bueno, se pilla algo manual de 62 pavos Y esto es un por dos, claro ¿Cómo que no tiene por dos? Me parto la polla ¿Y esto qué es? Pues esto es un por dos, claro Pues que está borracha la página Izquierda o derecha, chavales Manualmente Yo digo derecha Venga, derecha He escuchado dos derecha Mari no ha dicho nada, creo Escúchame, yo no paro de hablar en todo el vídeo No me escucháis Patina, por favor Sí, María, te escuchamos Bien La primera Se te oye, María Nos la jugamos Izquierda o derecha Izquierda o derecha, chicos Derecha Hostia, la doble derecha Yo esta habría cambiado, eh También os lo digo No, 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 confía Ay, qué feo va Ay, qué feo va No me lo puedo creer Ahora deberíamos de meter Qué susto Ah, pero que ya no hay nada Ah, vale, vale Sí, sí, tanto que hay Yo haría esta 129 Perfecto Un case hard en it Ni tan mal Hombre, la Willy Siempre está graciosa Otra vez Otra Willy Bueno, chavales Nos la jugamos, vale 129 Tenemos esto Podríamos ir a por esto Que no me desagrada Y tenemos que elegir Izquierda o derecha Han caído Dos derechas Y una izquierda Derecha Vale Yo también estoy con el Speedy Yo es que no sé si decirlo Pero yo pondría izquierda Vale Irre A ver, también os digo una cosa Vamos a hacerles caso Speedy Claca Pero si no cae Voy a meter 300 euros a la izquierda Del tinón y sin pensar Vale Vale Venga Vale Bueno Venga, como si no fuera nada No va mal, eh Bueno, va muy rápido Ola Bien, mira este que da Este también Oh, vale, buena Bien visto, chavales Bien visto, eh Muy buena Hay que hacer el caso Hay que hacer el caso Una, dos, tres Y yo metía Bueno, no, no Así está bien Yo haría un uno y medio Yo hasta sí que haría un uno y medio Yo la haría a la derecha ahora, eh Sí, yo también Yo también, yo también Vale, yo también Así que pídenos tu opinión 69,99 Es muy raro Va muy fea, eh No, no, no Sí, sí Va feísimo Va horrible Va Hala Está muy fea Hala, chaval Ahora Ahora Te la jugué Tiron Vamos, chavales 526 pavos Confíate en mí Ay Va bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Pero, ¿por qué te dan esos... No sé ¿Qué por qué? Porque llevábamos dos al uno y medio Si te cae un tercero me iba a jugar este al por veinte En plan locura Ahora el problema es que solo tenemos dos armas O sea, solo nos la podemos jugar dos veces Pero a que tú no has pensado en que tenemos 94 pavos Y a que tú no has pensado en que tenemos aquí unos punteles Ahí te he dejado roto, eh María ha tenido una idea, chicos A ver, loco las dos armas, ¿vale? Y ponte ahí la willow, tú Pero vamos a ver, María Tú estás loca Izquierda ¿What? Es que... Ay, Dios santo Hala, yo así lo veo en muy poco porcentaje, eh Yo lo veo horrible Yo lo veo horrible Mira, vamos a intentar sacar unos guantes en la de... Se está viniendo, ¿eh, chavales? De estas, cada 3, 4 Incluso diría 6 máximos Suele soltar unos guantes Si tenemos la coña Nos quedan unos guantes por 55 dólares Que son 110 Eso ya ugradearía bastante el porcentaje Pero tiene que ser amarillo, chavales Amarillo, por favor ¡Vamos! ¡No! Vale, bien, joder He visto la roja 148 Cuidado de los gordos Hinchada Hinchada Y quedan 39 Una compra rápida, 40 ¡Ay! ¡Ay, qué boludo, huevón! Una de 12 Dame algo de 20 ¡Ay! Y quedan dos Que aquí viene la magia Y diréis ¿Por qué? Esta a veces suelta un AK Que cuesta 20 pavos No es la primera vez que lo vemos No es la primera vez Y esperemos que no sea la última ¡Hala! ¡Hala, pero eh, loco! Por supuesto Realmente da igual para armar esta Porque hemos ganado 100 en una caja Me encantaría un AK ¡Ay! Esta es horrible ¡Ay! ¡Tres! ¡Ay! Pero qué mata Que hemos ganado un montón en la caja esta Tenemos ahora mismo esto 981 Yo me la jugaría a hacer una cosa Cogete los glows Cogete los guantes Y gradéalos al 70% Por ejemplo O al 60 ¿Qué bonito es esto? Ahí, ahí Ahí, ahí Vale, venga Izquierda o derecha, chavales Yo lo haría así Pues venga, dale Venga, vamos Todo esto es para conseguir la Win Lotus, ¿no? Hostia, qué feos van Yo es tuyo, no No ¡Patina, por favor! ¡Patina infinito! Híjate Es que cuando lo ha dicho Iro ya está, eh No se ve, no se ve No, no le va a tocar, no Vamos a meter... Ay, 0,60 Una miqueta, ¿sabes? Esto es posibilidad Pues no va mal, ¿eh? No va mal, ¿eh? ¡Frena! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí va! Y aquí sí que se viene el por 20 Es un oscins on web No está mal ¿Quién ha dicho zorra? Y nos la vamos ¿Quién la ha vivido tanto? Nada, cero Debería patinar infinito Vale, vamos a ganar un poquito de dinero Me quedan 88 Todo Gastamos todo, chavales 53 ¿Cuánto tenemos? Eh, no sé Igual tengo 0, pero... 36 pavazos Gratuitos Vale, le damos a una de estas Vale, pues... Sí Vale, si nos cae algo De 44 dólares que es jodido Vendo y abro una de guantes Por favor, que no sea rosa Por favor, que no sea rosa ¡Pásate! ¡Ojo! Esta cuota da 45 Roja, pero joda ¡Ojalá! Vale, podemos abrir otra Comprar rápido ¡Vamos! 40 ¡Qué bueno, tío! ¡Qué guay! Hay que sacar algo de 30 Algo de 25 Algo de 25 Te da, te da Por favor, que no sea rosa ¡Hala! Esta track Por favor, Dios te oiga Dios te oiga Dios te oiga ¡Hala! La peor estrategia de Skin Club Poker Es venderlo para ti Lo sé, lo sé Hostia, ya no me llega ¡Ay! ¡Ay! ¿Cuánto me queda? ¡Vamos! ¿Cuánto dinero me queda? Me quedan dos Es que quiero llegar a 55 Nada, ni de coña Ya está, pozo 32 Aguantamos como huargos, ¿eh? Nada, ya está Ya no nos llega, chavales ¿Qué? Nada, toca a Luke Gray Tenemos dos opciones Literal ¿Esto? Nada, nada ¿Esto? O esto O podemos hacer esta Y asegurar muchísimo más Que sea por la Will Lotus de 575 También, también Nos pondríamos en 1000 Izquierda o derecha, chavales Yo digo derecha Izquierda ¿Vale? Ha habido tres derechas Bien, vamos a ir derecha Pero en caso de que acertemos Después derecha o izquierda Hay que tenerlo ya claro Ah, ya se verá Depende de lo que toque ahora Por favor ¡Gaymen! Patina a muerte, por favor ¡Patina, patina, patina, patina! ¡No te hayas saldao! ¡Vamos! Vamos, chavales Tenemos puto 1000 ¡Hostia! Ahora ya viene ya Ya viene ya No, no, no Yo prefiero jugármela separado, ¿eh? Yo también, yo también Yo no, yo no Yo no, porque escúchame Como te caiga Como te caiga Un poquito abajo Y como te caiga aquí No te vas a arrepentir todo Tenía en cuenta Que si palmas, palmas todo ya Del tirón Sácate Sácate el carambi Ese de abajo azul Que está guapísimo Le he dado Es más bonito el tag de tuz, ¿eh? ¡Hostia! ¡Holo! ¡Patina, por favor! ¡Patina! ¡Patina! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¿Sabes que esto es un 0%? Un 0,1 ¿No? Chavales Izquierda a derecha Se hace Se hace No hay marcha atrás Izquierda a todos Yo llego izquierda ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¡Nos la llevamos! ¡Nos la llevamos! ¡Nos la llevamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vuelve la bestia! ¡Vuelve la bestia! ¡Retiramos! ¡Vamos! ¡Putos bestias! Bueno, chavales Por aquí la tenemos En casi nuevo Yo pensaba que estaba En recién fabricado Pero escúchame Ni tan mal Ni tan mal tú Bueno, chavales Aquí la tenemos AK47LotoSilvestre Se ve bastante bien Para estar en casi nuevo Lo cual me gusta Posiblemente caiga un vídeo con ella Ya sabéis como sois Pero GG Es verdad que llevamos Bueno, el último vídeo Fue un poco de susto Pero escúchame Que tres vídeos últimamente AWP Gurnir AWP Príncipe M4A4Hall AK47LotoSilvestre ¿Qué más se puede hacer? Nada O sea, SkinClub Me van a prohibir El acceso a la página Está claro Ya ves Bueno, chavales Recordaros lo del evento Tenéis oportunidades De participar en cosas Bastante grandes Y sobre todo El tener Un opening grabado conmigo Una partida 500 dólares free O sea, de todo Así que ¿Te imaginas que he ganado yo? Pues puede ser Te puede caer Sería muy raro, ¿no? Bueno, chavales Recordaros que la página La tenéis en la descripción Desde Selin Nos dan 15% de bonos A la hora de depositar Si metéis 100 paus Os dan 115 Y lo mejor de todo La posibilidad de participar En el sorteo Aparte de todo esto Que estáis viendo en pantalla Un Karambit Fed Que se sorteará A final de mes Para todos los depositantes Precio del cuchillo 900 dólares Suerte, chicos Gracias por haber estado En otra sacada Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós